Son las seis, las seis, cincuenta y nueve minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 17 de noviembre, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a toda la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y más adelante, siempre a las nueve de la mañana, se incorporan los canales del Universo y el Canal 24. Saludos para ellos también. Entonces, inmediatamente, estos son los temas que tenemos en la agenda para este día. Acuerdos y desacuerdos con los planteamientos del presidente Abinader en el conversatorio sobre los 90 días de su gobierno. Las investigaciones de patrimonio de los funcionarios actuales y exfuncionarios que está desarrollando la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción y la Directora General de Persecución de la Procuraduría General de la República. Y entonces aquí tenemos también anotado algo sobre una advertencia que ha hecho el virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, iniciamos con el conversatorio. Pudiéramos decir los conversatorios, los conversatorios del presidente Abinader en el día de ayer porque él estuvo en dos escenarios. Al mediodía, alrededor de la una, él estuvo encabezando una actividad para la anulación del matrimonio infantil y ahí habló. Y entonces, después, en la noche, a las nueve, se presentó el conversatorio con motivo de los 90 días de su gobierno. La forma, yo creo, que fue diferente de hacer esta presentación porque entiendo que quisieron que esto no se confundiera con las expectativas que crea una alocución del presidente. Cuando se anuncia que el presidente va a hablar, entonces hay unas expectativas en torno a las cosas que va a decir el presidente y que va a anunciar. El hacerlo de esta forma, entonces, no llamaba a nadie a crearse falsas expectativas porque de lo que se trataba era de un conversatorio del presidente sobre las cosas que ha hecho. Y si es sobre las cosas que ha hecho, desde luego, que va a hablar de cosas de las que ya ha hablado y de las que se conocen, pero la va a consolidar en esa conversación. Entonces, desde ese punto de vista, fue una estrategia correcta. Es una estrategia correcta que creo que toma en cuenta las críticas que generaron, las expectativas de las alocuciones que se anunciaron anteriormente, que después no llenaron esas expectativas porque de lo que se trataba era de repeticiones de cosas que ya había planteado. Entonces, este escenario del conversatorio yo creo que fue una buena iniciativa, la del gobierno. Tal vez el conversatorio debió ser un poco más representativo de la sociedad dominicana. La sociedad dominicana es multisectorial, es decir, en la sociedad dominicana hay sectores populares, pero hay sectores de clase media, hay sectores de clase media alta, hay sectores empresariales, hay sectores profesionales, hay estudiantes de distintos niveles, etcétera, etcétera. Entonces, el conversatorio estuvo basado en personas que procedían de algunos sectores populares, sobre todo de Santo Domingo Este. Por lo menos la pregunta que me tocó escuchar, todas las personas eran de Santo Domingo Este, de distintos sectores de Santo Domingo Este. Por lo que tengo la impresión de que la mayoría del público fue traído desde Santo Domingo Este, pero era un público que representaba al ciudadano común. Si ese fue el criterio, pues bien, porque se hizo con una representación de, digamos, lo que sería la clase media baja en este encuentro de ayer. Y las preguntas eran preguntas sencillas, de gente que no tiene por qué tener dominio de lo que está preguntando, y también el recurso es válido. Ahora bien, el que le está dando respuesta a esas personas debe saber que, si bien es cierto que el escenario que se ha prefigurado es el de esas personas, al escenario que se está dirigiendo no es a esas personas. Él se está dirigiendo a un escenario mucho más amplio, y entonces en ese escenario aparecerán muchas personas que no tienen conocimiento de lo que él está diciendo, pero aparecerán también muchas personas con capacidad de evaluar lo que él está diciendo y saber si se corresponde o no con la realidad. Entonces, eso no debe nunca dejar de tomarse en cuenta. Es decir, cuando yo me paro a hablar aquí todos los días, que puedo equivocarme, que puedo dar un dato que sea incorrecto, si me percato de eso, lo corrijo. Yo tengo que tomar en cuenta que me dirijo a un público lo suficientemente amplio en el que hay gente de conocimiento no tan amplio de las cosas, pero que hay mucha gente que conoce las cosas. Entonces, lo que yo voy a explicar no pueden ser tonterías. No pueden ser tonterías, tienen que ser cosas que estén bien fundamentadas, aunque lo haga en un lenguaje que todo el mundo me entienda. Entonces, tengo que cuidar todos los días lo que yo voy a decir porque hay mucha gente en capacidad de determinar si lo que estoy diciendo se corresponde o no con la realidad. Entonces, yo creo que el presidente debió de tomar eso en cuenta ayer porque en este aspecto él planteó una serie de cosas que no se sustentan a la luz de cierta racionalidad. No se sustentan. Y entonces, voy a decir algunas cosas que comparto, otras cosas que no comparto. De entrada, de entrada, debo decir que yo apoyo lo que el gobierno ha hecho con el año escolar. Yo soy de los que cree, yo soy de los que cree que el peor pleito es el que no se echa. Es decir, nosotros tenemos unos desafíos de una pandemia. La peor opción era quedarse de brazos cruzados, tal como lo explicó el presidente Abinader en el día de ayer. No, 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 esa era la peor opción. Entonces, es verdad que nosotros tenemos limitaciones para que todo el mundo tenga la suficiente cobertura de internet para recibir la clase por ahí. Entonces, hubo que buscar distintas opciones. Y es verdad que ese hecho puede crear problemas distintos y que puede tener deficiencias. Bueno, hay que tratar de corregirlas. Hay que tratar de corregirlas. Pero yo entiendo que así era que teníamos que proceder. Y que es verdad lo que decía el presidente Abinader, que no hacerlo sería ampliar la brecha. Ampliar la brecha de la desigualdad. Porque por más que se quisiera evitar, el sector privado iba a seguir tirando para adelante. Entonces, los que se iban a quedar sin ninguna opción eran los más pobres. Y se está haciendo un esfuerzo para que no pierdan el año escolar con todas las precariedades del mundo. Pero se está haciendo ese esfuerzo. Y yo creo que ese esfuerzo hay que apoyarlo. Y que las cosas que ese esfuerzo diga que no son correctas, hay que plantearlas para que se corrijan. Y ir perfeccionando sobre la marcha. Eso yo lo apoyo plenamente. Entonces, vamos a enumerar algunas cosas de las que planteó el presidente. Incluso yo agrupo aquí los dos conversatorios. Tanto el conversatorio de la noche como el conversatorio del mediodía. Porque es el mismo personaje, el presidente de la república que está hablando. El mismo día. Entonces, bueno, el presidente habla de pronto estar en la situación que teníamos con el empleo en la etapa pre-COVID. Y entiende que en el turismo vamos camino a eso. Que en poco tiempo podemos alcanzar eso. Y él dijo ayer que ya hemos reactivado el empleo en el sector agrícola. En ambos temas yo tengo mi reserva. En el turismo es imposible que en menos de dos años lleguemos a la etapa pre-COVID. Imposible porque eso no depende solo de las medidas que tomemos nosotros, sino de lo que ocurra en el mundo con el COVID. Es verdad que ya el año que viene tendremos disponibles varias vacunas. Entonces, eso ayudará bastante porque ya en el futuro, en vez de que usted se haga una prueba de COVID, lo que se va a terminar exigiendo a todo el mundo para viajar y para aceptarte en cualquier país es que tú estés vacunado. Entonces, pero eso nos lleva prácticamente todo el año 2021. Entonces, lo que el gobierno ha estado haciendo con el sector turístico, yo lo apoyo. Apoyo lo que el gobierno ha estado haciendo con el sector turístico, que ha estado invirtiendo para reactivarlo, apoyar cualquier acción de reactivación que haga el sector turístico. Pero eso no tendrá todavía el impacto que nos lleve a una etapa pre-COVID tan rápido como le está anunciando el presidente Abinader. Ojalá que él tuviera razón. Pero es imposible hablar de que pronto estamos en el turismo en una etapa pre-COVID en términos de los empleos y en términos de la economía de valor que agrega el turismo, en esa cadena de valor que agrega el turismo. Eso es muy difícil. Y si el turismo no se recupera en poco tiempo, tampoco se va a recuperar el sector agropecuario. Porque el sector agropecuario, y él más adelante lo reconoció, más adelante lo reconoció, lo que quiere decir que ahí ocurrió una contradicción, porque un poquito más adelante en su exposición explicó que no puede haber una recuperación plena del sector agropecuario si no hay un turismo, que es parte de la demanda del sector agropecuario. Porque turismo es, entre otras cosas, pues también una demanda importante para el sector agropecuario. Entonces no es cierto que se han recuperado los empleos en el campo, aunque el campo tenga cierta reactivación. Lo que él plantea de que tenemos tasa cero para los nuevos productores, es una afición de la que ha hablado del primer momento que él la anunció. Porque tasa cero es 5 mil millones de pesos que el gobierno ha dispuesto para que se presten a tasa cero. El gobierno no ha podido colocar ese dinero. No ha podido colocar ese dinero el Banco Agrícola. Porque los requisitos y los problemas terribles que tiene el Banco para poder colocar ese dinero prácticamente hacen muy difícil el asunto. ¿Por qué? Porque, repito, que esos 5 mil millones de pesos van a una cartera que anda por encima de los 24 mil 500 millones de pesos. Entonces, cuando tú tienes 24 mil 500 millones o 25 mil millones o 27 o 28 mil millones prestados a un 8% y mandas 5 mil para prestarlo a tasa cero, el primer lío que tú tienes es que todo el que está a un 8%, todo el que está a un 8% quiere tener la oportunidad de tener algo a tasa cero. Y entonces, ese es el primer lío que se crea. Entonces, cuando usted va a ver lo que ha pasado, yo he averiguado en algunos pueblos qué ha pasado con el dinero. No han podido prestar nada. ¿Por qué? Porque los que demandan crédito un, digamos, un inversor importante del sector, ellos no están en condiciones de conseguírselo. Eso se lo chuparían 10 sectores, 10 préstamos, más o menos, del sector agropecuario de cierto nivel. Ah, no, no, no. Ahí no están en condiciones. Lo que le están planteando a la gente es que yo te puedo prestar, qué sé yo, 5, 10 millones, etc. Pero, alguna gente dice, pero mira acá, solamente la cerca de mi propiedad vale más de 75 millones. Yo no hago nada con lo que me están ofreciendo. Entonces, ¿quiénes pueden cogerlo? Los que no tienen nada. Los que no tienen nada. En las condiciones en las que está eso. Eso serviría para que la gente siempre guandule en los patios. Y entonces a esa gente, y esa gente no califica. Esa gente no califica. Los que están insistiendo más porque le den ese dinerito no califican. Y los que califican, entonces lo que quieren, no, 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 pero arréglame. Arréglame esto porque yo estoy pagando a 8% los créditos que tengo. Entonces, 5,000 millones para 24,500 que tengo prestado, eso es insignificante, es una ayudita. Pero esa ayudita no se puede pregonar como que estamos resolviendo el problema del crédito, como que el gobierno, mira, el gobierno tiene resuelto el problema del crédito, le tengo tasa cero. Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, vaya a ver y pregunte, que alguien mande a hacer alguna investigación, algún periódico, una investigación. Venga, Banco Agrícola, explícame que tú has colocado estos 5,000 millones. Y apuesto a que han colocado muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Porque ahí hay una serie de cosas que son muy contradictorias. Sumamente contradictorias. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. Entonces, no hay ninguna recuperación porque no es verdad que hay tasa cero para el sector. Ni puede haberla tampoco. Ni puede haberla. ¿Por qué? Porque si el Banco Agrícola asumiera como línea prestar a tasa cero, el Banco Agrícola desaparece. Porque este gobierno tendrá que tocar las puertas del FMI. Y hace tiempo que el FMI planteó la eliminación de ese banco, si ese banco se tornaba en un competente, digamos, desleal con la otra banca. Porque la otra banca también tiene colocaciones en el sector agropecuario. Entonces, ¿cómo puede competir con alguien prestando a tasa cero? Eso es totalmente imposible. Pero bueno, es lo que tiene que ver con eso. Entonces, ya expliqué lo de la tasa cero. Bueno, el caso de Barahona, del puerto de Barahona. Qué incómoda es esta situación. Lo del puerto de Barahona. El presidente dice que, miren, señores, con relación al puerto de Barahona, le quiero decir a ustedes que el gobierno anterior duró tres años para autorizar los permisos del puerto de Barahona. Que no es el puerto de Barahona, que yo expliqué que es el muelle número cuatro del puerto de Barahona. Y ustedes saben cuánto yo lo resolví. En tres semanas yo resolví eso, de los permisos, etc. Y ya inicié esa obra. Presidente, usted no podía resolver eso en tres semanas. Presidente, usted no podía dar ese contrato. Usted no podía dar ese contrato. Usted no podía resolver eso en tres semanas. Eso se hizo. Eso se hizo. Si le hubiese tocado hacerlo a usted con todas las buenas intenciones que usted tiene, usted no lo hubiera podido hacer. ¿Por qué razón? Esto la gente que está ahí no lo entiende, pero es así. Aquí hay una nueva ley de alianza público-privada. Si la construcción de ese puerto no hubiese estado ya establecida, concesionada desde antes de esa ley, ni el presidente Danilo Medina, después de esa ley, ni Luis Abinader, que le ha seguido en el poder, podían dar esa concesión. Porque esa ley establece otro mecanismo para ese tipo de cosas. Lo único que esa ley hace es que respeta los derechos adquiridos de las concesiones que ya se han otorgado cuando la ley se promulgó. Entonces, don Luis Abinader llegó al poder después que esa ley estaba promulgada. Él pudo hacer ese acto porque todo lo que tenía que ver con ese contrato se había finalizado antes del tema este de la ley de alianza público-privada. Entonces, él no podía hacer eso. Él lo hizo porque estaba hecho. Lo hizo porque estaba hecho. Entonces, a cualquiera por ahí le puede explicar que eso yo lo hice entre más. No, usted no lo podía hacer. Porque hay una ley que se lo impedía, a pesar de que usted tuviera todas las intenciones del mundo. Y si usted quiere agilizar los trámites en el gobierno para lograr una inversión, muy bien que lo haga y que lo logre. El gobierno anterior hizo, a través de competitividad, un gran esfuerzo por reducir todos estos pasos. Si el gobierno suyo viene y hace otro esfuerzo para reducir aún más esos pasos, bienvenidos sean esos pasos. Todo lo que se haga para eso. Pero no es verdad que usted lo podía hacer. Usted no lo podía hacer. Usted no lo podía hacer porque la ley se lo impedía. Usted lo hizo porque eso estaba hecho. Entonces, si estaba concesionado, podían faltar los permisos. Si estaba firmado el contrato, podían faltar los permisos. Yo leí aquí en su momento, en su momento leí una carta que el director de la autoridad portuaria de entonces, Víctor Gómez Casanova, le envió esa carta. 29 de mayo de 2020 envió esa carta, Víctor Gómez Casanova, al señor Julio Elena, gerente de Belfont Enterprise SRL, que es la concesionaria de esta obra. Entonces, ¿qué dice Víctor Gómez Casanova? Luego de saludarle cortamente, por medio de la presente, y en atención a su comunicación de fecha 02 de septiembre de 2019, en la cual estuvieron a bien remitir los planos, cronogramas, presupuesto para la reparación a ejecutarse en el Muelle 4 del puerto de Barahona, en atención a lo dispuesto por el contrato número 03-2018, de fecha 15 de mayo del cunzante año 2018, así como de la primera adenda a dicho contrato, firmada en fecha 30 de mayo del mismo año, es decir, 2018, 2018, suscrito por, entre nosotros, esta dirección tiene, tiene a bien autorizar el inicio de los trabajos de reparación en dicho muelle, para tal fin la empresa supervisora contratada debe coordinar, debe coordinar dicho trabajo con el ingeniero Guillermo Pérez, el subdirector de ingeniería de esa autoridad portuaria dominicana, es decir, ya todo eso estaba autorizado, desde antes de que el presidente Abinader ganara las elecciones, ganara las elecciones, eso estaba ya autorizado, el contrato estaba firmado, todo estaba listo, entonces no es verdad que podían faltar permiso si todo estaba listo, porque entonces, entonces, esto se firmó, esto se firmó ilegalmente, entonces esto se firmó ilegalmente, no, no, todo estaba listo, y él pudo hacer el acto, porque eso estaba listo, porque lo contrario, como presidente, en base a lo que establece la nueva ley, él no lo habría podido otorgar, entonces, es falsa esa información, es incorrecta, no voy a decir que es falsa, pero es incorrecta esa información que ofreció el presidente con relación a lo de Barahona, y yo creo que los datos que he ofrecido en esto son contundentes. Entonces, bueno, que ha dejado una junta central electoral independiente, eso ni aludirlo, no es verdad, porque él entiende que una junta es independiente, porque el presidente de turno decida favorecer a una fuerza, se ponga de acuerdo con ella, y haga la distribución ignorando totalmente al principal partido de oposición, que eso es equilibrado, y que eso da tranquilidad, él entiende que eso da tranquilidad, entonces, bueno, si eso da tranquilidad, presidente, para adelante, con su junta independiente, entre muchas comillas, entonces, el ahorro en el despacho de la primera dama, el ahorro en el despacho de la primera dama, miren señores, me he ahorrado 200 millones de pesos con la reducción del despacho de la primera dama, y con esos 200 millones de pesos estoy construyendo dos estancias, algunas estancias infantiles, ahorro, presidente, ahorro, yo no sé dónde el gobierno lo ha tenido, porque lo que se informó con el despacho de la primera dama, era que se iba a reducir, entonces, los programas que tenía ese despacho, iban a ser trasladados a las instituciones afines, de manera que si un programa que tiene unos costos, el gobierno lo traslada, por ejemplo, lo traslada al Ministerio de Salud Pública, el gobierno no se está ahorrando dinero, el gobierno lo que está trasladando, ese programa, y ese programa entonces irá a ser cubierto con fondos que se tienen que asignar a Salud Pública para ese adicional que se le ha mandado, ahí no hay ahorro, ahí no hay ahorro, porque eso es lo que ellos explicaron en principio, yo no sé si ellos están haciendo otra cosa, si ellos lo que han hecho es que, bueno, eliminamos este programa que desarrollaba el despacho, perfecto, si usted eliminó ese programa, pero usted lo que informaron no fue eso, no fue eso, pero además lo de ahorro, es irresponsable, porque hay algo que él no dijo, y que él tiene que decir cada vez que se dirija al pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano tiene que estar consciente de eso, el gobierno no ha resuelto absolutamente nada con ahorros, no hay en ninguna área donde se pueda demostrar que ha tenido ahorros, el gobierno ha resuelto todo lo que está resolviendo con ocho mil millones de pesos prestados, entonces al dominicano hay que serlo consciente de que hasta el aire que estamos respirando lo debemos, es decir, que todo lo que estamos haciendo, que todo lo que estamos recibiendo en estos momentos, es producto de préstamo, ocho mil millones de dólares en lo que lleva el gobierno, recuérdense que ese fue el cuento de que la cuestión de Senasa, de la gente que se está añadiendo al seguro subsidiado, él dijo, mira, eso yo lo voy a hacer con dos mil millones de pesos que me voy a ahorrar de las instituciones que voy a eliminar, yo dije que eso era imposible, después cuando fuimos al presupuesto complementario, ¿con qué nos encontramos? Con que en la solicitud para avalar tres mil quinientos millones de dólares que íbamos a colocar en bonos soberanos, estaban contemplados en el presupuesto de salud pública los dos mil millones de pesos para la cuestión de esta de Senasa, es decir, lo mismo que él había dicho que supuestamente lo iba a hacer con ahorro, en el proyecto de presupuesto complementario, entonces lo solicita a través de un préstamo, entonces, en este panorama, donde hay una caída de los ingresos, hablar de ahorro es totalmente ficticio, totalmente ficticio, ¿por qué? Porque todo lo que el gobierno está accionando, lo está accionando a base del mayor endeudamiento en el que se haya podido incurrir en toda la etapa de la historia dominicana, y hay una crisis que realmente justifica que se hagan endeudamientos, no sé si al nivel al que hemos llegado, porque vamos muy rápido, vamos muy rápido, pero esto hay que explicar que yo estoy resolviendo que estoy invirtiendo dos mil seiscientos millones aquí, que estoy invirtiendo tanto aquí, sí, sí, presidente, pero dígale a la gente que todo eso es préstamo que el gobierno está consumiendo, que lo que usted lleva de gobierno son ocho mil millones de dólares prestados, imagínese el año que viene, que por otra parte hay un secreto que está guardado ahí, fíjense que el gobierno no quiere hablar por nada del mundo del presupuesto el año que viene, ese tema se ha sacado de agenda, y no se habla, tal vez se hablará en diciembre para que se confunda con las celebraciones navideñas, pero el hecho de que no se hable no quiere decir que eso no va a tener un peso importante en el tema económico, ¿cuánto vamos a buscar prestado sobre ya los ocho mil millones de dólares que hemos buscado este año para el presupuesto el año que viene? ¿Cuánto vamos a buscar prestado? Ah, no, no, de eso no se habla, yo te lo estoy resolviendo con ahorro de qué, ¿ahorro de qué? No, no, eso se está resolviendo con el endeudamiento realmente acelerado que lleva el país, muy acelerado, que en algún momento eso nos va a crear una situación sumamente difícil. Entonces, anuncio concreto, bueno, se va a eliminar fase, porque si algo concreto anunció el presidente ayer es que es imposible, fase uno, fase dos, eso se despide en diciembre. A partir de ahí ya veremos cuál es la situación de la gente que está recibiendo esta ayuda, pero el presidente dijo que era imposible la continuación de estos programas, según explicó en el día de ayer. Y bueno, la correlación al despacho de la primera dama, fíjense que por una parte empezamos hablando de que íbamos a reducir las actividades de ese despacho, pero ya ayer, entonces, empezamos a crearle nuevas funciones y a colocarle cosas. Ayer, entonces, creamos un gabinete, un gabinete que lo encabeza la primera dama, el gabinete de niñez y adolescencia, lo encabeza la primera dama. Para encabezar un gabinete, la primera dama requiere de un equipo, porque ella no es un robot, ella no es un robot, es decir, para usted encabezar un gabinete, tú me puedes decir, no, ella lo que va a hacer es coordinar, y entonces va a ser una coordinación institucional, para darle seguimiento a esa coordinación institucional, se requiere un equipo, aunque sea mínimo, es decir, que ahí usted le está añadiendo tareas a un despacho que usted dijo que usted iba a desmontar. Tal vez se ha convencido de que el despacho le puede ser útil y que puede agotar una serie de tareas en las que es útil. Fíjese cómo ayer encontró una tarea útil para ese despacho y un despacho que usted estaba diciendo, que lo que había que desmontarlo y está hablando hasta de los supuestos ahorros que usted tiene desmontando ese despacho, quitándole funciones, ya le empieza a añadir funciones importantes a ese despacho. Entonces, ahí hay como una contradicción, pero es positiva. Esa parte es positiva porque estamos hablando de un trabajo que es interesante y yo creo que puede hacerlo muy bien la primera dama y su despacho. Entonces, bueno, vamos a revisar la normativa y que vamos a revisar la normativa para evitar el embarazo de adolescentes. Yo no sé cómo vamos a evitar el embarazo de adolescentes revisando una normativa porque yo no sé a qué normativa están sujetos estas relaciones. No sé, eso no es un problema normativa, eso es un problema social, eso es un problema social que no es que yo voy a revisar la normativa y que con la normativa mira, ya revisé, corregí aquí, corregí allí, voy a tener menos embarazos en adolescentes. No, no, no. Si usted no va a enfrentar los problemas sociales que crean esa situación, olvídese que la normativa no le va a resolver para nada ese problema, no le va a resolver para nada esa dificultad. Entonces, bueno, se me fue el tiempo en esta, en este, en este conversatorio y hay un tema que yo no lo quiero maltratar porque tengo algunas informaciones y bueno, ya la compartiré mañana, así que los acontecimientos no se, no se, no se han adelantado. Así es que vamos a, vamos a dejarlo hasta aquí porque bueno, vamos a prevenir las uniones las uniones tempranas, no sé cómo la podemos prevenir, no sé cómo la podemos prevenir porque también eso es parte de un problema social que no basta con sentados de otra gente decir, mira, ahora adoptamos esta medida, ahora ponemos aquí esto y aquello, etcétera, eso no se resuelve por ahí, eso realmente no se resuelve por ahí y ahí tenemos este, esta exposición de el día de ayer del presidente Luis Abinader, cambio y fuera.